Ok, muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos una revisión distinta. Creemos que realmente la mayoría de las revisiones deben de tener un complemento. Normalmente revisamos las zapatillas de básquetbol cuando son nuevas, pero una valoración más justa es después de que ya las hemos usado después de cierto tiempo. Entonces, este video creo que lo debemos hacer con la mayoría de los tenis que hemos presentado. Pero en particular es una solicitud que nos hace Fabiano, de nuestro canal, y bueno, pues vamos a responder esa solicitud haciendo la revisión de cómo nos ha ido con este modelo de los Derrick Rose Dominate 4. Y lo primero que debo hacer son algunas observaciones. Si ustedes se dan cuenta, cuando hice la revisión de este modelo, yo decía que Adidas nos mandaba a México versiones muy sobrias de sus distintos modelos. Yo a mí me gustaría, no sé si a ustedes, pero ver muchos colores más encendidos y más atractivos. Entonces, lo que hicimos fue pintar con ciertos materiales, con ciertas pinturas, algunas partes de las zapatillas. En todo este proceso, pues obviamente aprendimos qué es lo que sí podemos pintar y lo que es lo que no podemos pintar. Fuimos en un proceso de estiria floja de aprendizaje y este fue nuestro primer tuning. Miren, este es el otro par de zapatillas. Entonces, nos quedó con estos colores. No fue muy bien logrado, pero echando a perder se aprende, como quien dice. Esa es la primera observación. La segunda observación, ya con relación... Ah, bueno, me regreso a la parte de que hicimos este tuning. Entonces, haré otro video donde les mostraré las formas en que he tuneado los diferentes modelos que he tenido, que donde creo que ya he aprendido un poco más a hacer los tunings, o sea, a mejorar la pintura o a ponerles pintura a los distintos modelos. Pero este, pues obviamente no trata de eso. Entonces, nos concentraremos solamente en la calidad de las zapatillas una vez que ya las hemos usado durante cierto tiempo. Entonces, ahora, la segunda observación sí es la siguiente. Hemos usado estas zapatillas de básquetbol a lo largo de ocho meses aproximadamente, seguidos. Estamos hablando de usarlos al menos tres veces a la semana, tres veces a la semana como mínimo, para entrenamiento, para partidos, etcétera, etcétera. Y esto a lo largo de ocho meses. Y los hemos usado exclusivamente para exteriores. Entiéndase, en México, pues sí, canchas de básquetbol con piso totalmente de cemento. Entonces, obviamente el desgaste es interesante en las canchas de cemento, porque obviamente en duela el desgaste es casi mínimo o es distinto. Así que esa es la segunda observación. Y entonces, ¿qué podemos decir después de este tiempo? En términos generales, es una zapatilla de muy alta calidad. Sí, yo creo que es una calidad premium, puesto que hemos visto que no se han desgastado los materiales de las diferentes partes de esta zapatilla. Sí, hay ciertos desgastes, pero muy particulares por el uso, pero no se han, digamos, descosido o no se han dañado considerablemente. Por el desgaste, pues obviamente podemos ver la suciedad que eso supone, que se llegan a ensuciar por algún raspón, etcétera, etcétera. Pero el mayor desgaste que he notado es en esta parte. En la parte exterior, donde uno dobla, miren, donde uno dobla el pie, pues cada que nos movemos. Entonces, ahí hay un desgaste natural, pero solamente es la parte exterior. En la parte interior el desgaste es nulo, miren. Sí se dobla, se ven ahí las ranuntas, pero realmente no. No hay un desgaste que digas, guau, se va a romper, ¿no? Bueno, entonces, la calidad es una calidad premium. Sí nos gustaría ver esta calidad en la mayoría de las zapatillas de Adidas, pero pues obviamente cuando vemos gamas medias, se nota inmediatamente, se nota inmediatamente como la calidad es distinta por la durabilidad, ¿ok? Aunque en promedio de vida es estándar, estos que son calidad premium sí te duran mucho más, ¿de acuerdo? La segunda cosa que podemos decir es que, pues bueno, la comodidad es fabulosa. O sea, los 15 días que tú te los pones, ya los has domado literalmente. Si te quedan, pues no sé, rígidos de una parte, ya con el uso, pues ya no hay ningún problema. Son extremadamente flexibles y extremadamente cómodos. Eso es porque obviamente manejan la estructura, que creo que es un descubrimiento de Adidas que ahora va a estar manejando con la mayoría de sus zapatillas. Entonces, todo el cuerpo debe ser de malla para que sea una comodidad magnífica, ¿ok? Y obviamente va a tener un refuerzo en la parte del talón, en la parte del cuello y en la parte delantera. Esa va a ser la estructura de la mayoría de los tenis que vamos a ver ahora, pues de Adidas, ¿ok? Con esa estructura, con distintos materiales, pero siempre buscando la flexibilidad. Entonces, en ese sentido, son muy cómodos. Entonces, finalmente, finalmente puedo decir que el Memory Foam realmente es muy acolchonado. En estos modelos, el Cool Foam, no Memory Foam, sino Cool Foam, que es la tecnología que tiene y maneja Adidas, es bastante cómoda, sobre todo en este modelo. En algunos otros modelos más recientes, el Cool Foam que vemos es más rígido o es de otra calidad. Entonces, sí tiene que estandarizar su Cool Foam. Este, la empresa Adidas, para que todo sea súper suave, ¿ok? En fin, otro de los elementos que debo decir es que son unas zapatillas que te dan muchísima seguridad. Sobre todo, sobre todo, por dos elementos. El primero y más importante es esta parte. La plantilla del tenis, o la suela del tenis, está salida ciertos milímetros en esta parte, que es prácticamente donde doblas el pie al caminar, para darte mayor estabilidad. Y es fabuloso, realmente sí te da estabilidad. Creo que incluso previene, no te garantiza, porque no ninguna zapatilla lo puede hacer, pero sí te previene los esguinces. Entonces, en ese sentido, es fabuloso. Y otra parte, la pestañita de acá atrás es maravillosa, muy, muy cómoda. Sí ayuda, muy funcional. No se siente, pero te ayuda bastante, ¿ok? Y, por último, el desgaste de la suela. Decíamos, estamos hablando de canchas de cemento. Normalmente lisas, pero obviamente en algunas partes seguramente habrá, pues, una parte que no está tan lisa, es rasposa. Y entonces, vemos el desgaste. Realmente, sí, se desgastaron la parte de las espigas, que decíamos al principio de la revisión, cuando lo compramos. Pero, aunque dan los canales que le dan muy buen agarre, o sea, en ningún momento se desgastan, si tú te das cuenta, mira. Solamente aquí hay un ligero desgaste, pero es por, pues, el movimiento natural del pie. Y sobre todo, en mi caso, pues, en la parte trasera, exterior, que es el desgaste que tenemos acá. Y eso es todo. Realmente no hay un mayor desgaste drástico. Así que, bueno, esta es la revisión de cómo nos ha ido con esta zapatilla, después de nueve meses. Espero que les haya gustado y esperemos estar haciendo más revisiones de los tenis que hemos presentado previamente, después de un periodo de haberlos usado, ¿de acuerdo? Por eso es todo, que tengan excelente día.